Estimado Presidente de la Mesa Directiva, le solicito de manera respetuosa y por segunda ocasión en esta tribuna, el por favor sea tomada en consideración la iniciativa que una servidora presentó por el tema del artículo 135 de la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez. Le agradecería mucho también valorar a sus formas hacia una servidora, la cual merece el respeto, igual que todos los compañeros, sea por razón de género o no, pero merezco el respeto y considero debemos revalorar esas formas. Le agradeceré mucho, 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 pueda pasar la iniciativa lo más pronto posible al Pleno. Pero bueno, hoy nos ocupa un tema, nos ocupa y nos preocupa, o nos preocupa y nos ocupa, un tema por demás doloroso, por demás lacerante para todo el país y por supuesto para las mujeres de Quintana Roo. La violencia feminicida es una de las formas más crueles y despiadadas con las que se lastima a una mujer. Son crímenes de odio que llevan el mensaje del poder de una ideología machista, androcéntrica y arcaica, ligada a las más crueles actitudes de daño, lesión y muerte para las mujeres. Pero cuando es niña, eso lastima y hiere con tal profundidad que la herida no sana nunca. Nos caracteriza a los seres humanos el libre albedrío, que es la capacidad de elegir y decidir. ¿Acaso hemos perdido esa capacidad de humanidad? ¿Ese valor por el respeto a la dignidad personal y humana? ¿Acaso las mujeres y las niñas no representan a la humanidad? Las mujeres y niñas están siendo ultrajadas, secuestradas, violadas, prostituidas y el Estado requiere implementar políticas públicas más eficaces para prevenir y contener los factores de riesgo que lastiman a las mujeres diariamente. Y ahí estamos incluidos e incluidas nosotros. Esto no es solo un llamamiento a las diputadas y diputados que tienen en este momento la gran responsabilidad de servir a nuestra gente en Quintana Roo. También es un llamado a las y los servidores públicos que atienden a las mujeres y a las niñas víctimas de violencia para que cumplan con su función y agoten el último recurso para preservarles, protegerles y ayudarles con todos los recursos a su alcance. A los maestros y maestras para que asuman un rol educador, responsable y sensible, con la seguridad y con sus niños. A las madres y padres de familia para que con nuestro rol estemos atentos en todo momento del mejor patrimonio, del más valioso que tenemos, que son nuestros hijos. Para que sumados todos y todas vayan disminuyendo los factores de riesgo de violencia especialmente contra las niñas y niños. Se requieren acciones más contundentes para hacer un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas. No podemos ser autoridades tolerantes e insensibles ante la oleada de violencia contra las mujeres. requerimos de acciones preventoras y protectoras del Estado para garantizar una vida libre de violencia para niñas y para niños. Este es el camino por el que seguiremos transitando hasta lograr una vida feliz y con paz para las mujeres y niñas de Quintana Roo. Estimado Edgar, cuenta conmigo en tu iniciativa de brindarle un mejor futuro a las niñas y los niños. Amigas y amigos, hemos formado comisiones especiales para otros temas. Hemos trabajado en temas de coyuntura, en temas políticos. ¿Qué les parece si armamos una comisión especial para atender la violencia de género en Quintana Roo? Si bien hoy es una tarea asignada a la Comisión para la Igualdad de Género y a la Comisión de Justicia, también es cierto que ambas comisiones, en sus distintas aristas, tienen que atender diferentes temas. ¿Qué les parece si nos unimos con esa herramienta o con otra que ustedes sugieran? Pero darle la cara, una vez más, reitero, darle soluciones a la ciudadanía. Hacer acciones concretas de seguimiento y de aplicación para que las mujeres y las niñas de Quintana Roo puedan vivir una vida más en paz, una vida más libre y más segura. Segura estoy, valga la redundancia, de que cuento con ustedes, hombres y mujeres de este pleno. Segura estoy, que estamos trabajando todos desde nuestras trincheras para que esto suceda. Unámonos, sin colores, dejando a un lado los temas que nos ocupen en nuestras distintas ideologías. Como madre de tres hijos, que hoy está preocupada por lo que Quintana Roo puede ofrecerles como futuro. Como madre, que hoy también está preocupada por todos los niños y las niñas que viven en mi Estado. Les pido, unámonos, saquemos nuestro talento, saquemos nuestra experiencia, pongámosla en práctica. Vamos a unirnos en este tema que hoy ocupa y preocupa a toda la gente. Porque es muy fácil venir y poner posicionamientos. Lo hacemos, nos toca, lo haremos, seguiremos señalando autoridades que no cumplan. Pero también es cierto que tenemos que ponernos todos la camiseta y todos, desde lo que nos toque, ponernos a trabajar en este tema. Escuchamos a diario noticias que nos laceran. Una alerta de género en Quintana Roo. Pero, ¿qué estamos haciendo todos y cada uno? No es un tema que sólo corresponda a la Comisión para la Igualdad de Género, o a la Comisión de Justicia, o a la Comisión de Derechos Humanos. Es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos y a todas, todos los días, desde que nos despertamos. Necesitamos mejorar las condiciones de vida en Quintana Roo. Las mujeres hoy les pedimos ayuda a los diputados y a las diputadas. Pongámonos a trabajar en beneficio de las mujeres de Quintana Roo. Es cuanto, buenas tardes.